El día de la candelaria, eso. Oye, en años anteriores me acuerdo muy bien que hemos platicado el origen de los tamales, los tipos de tamales en el país, porque en cada región, en cada estado o ciudad, pues hay diferentes tipos de tamales. El día de hoy te voy a platicar de tamales en Latinoamérica. Sin duda es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Y también, pero de toda la zona, eso es real. Sí, así es, de todas las culturas de Mesoamérica. Tenían estos platillos a base de maíz. No es exclusivo de México, aunque muchas personas lo piensan así. Y es por eso que me di a la tarea de cómo se conocen en otros países. Mira, ahí tenemos en pantalla para la gente que nos está viendo. Te voy a contar algo que es extraordinario, que me lo enseñaron el responsable del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Sabes que los habitantes originarios de esta zona, evidentemente, porque el maíz es originario de la zona de nuestro país, cuando empezaron a utilizar el maíz, no era precisamente ni para hacer tortillas, ni para hacer tamales. ¿Sabes cómo lo utilizaban? ¿Cómo? ¿Cuál crees que era la utilización del maíz? ¿Se te ocurre? No. Como palomitas, porque el primer uso que le dieron al maíz, obviamente, al ponerlo al fuego para tratarlo de cocinar, pues el maíz lo que hacía era hacerse palomitas. Explotaba. Sí, o sea, para que veas que cuando ahí están los gringos tragándose sus palomitas en The Movie Theater, pues lo que están haciendo es un homenaje también a las culturas originarias de este país. Está buenísimo. Pues bueno, continuando con el tema de los tamales. Mira, en Guatemala, nuestro vecino del sur también tiene, digamos, su interpretación de nuestros tamales. Allá se llaman chuchitos. Los chuchitos están hechos a base de maíz, carnes y una generosa cantidad de tomate como salsa principal, además de queso regional y forman, al igual que en México, pues parte de la gastronomía guatemalteca. En Colombia, este país también tiene un delicioso platillo representativo que se llama tamal tolimense y lleva garbanzos, algún tipo de carne, ya sea de pollo, de cerdo o costilla de res. Principalmente se comen este tamal en épocas especiales como Navidad o Año Nuevo. Nosotros lo tenemos todo el año, pero el Día de la Candida es el día más representativo. Luego, siguiendo con Latinoamérica, Venezuela. En Venezuela se llama ayaca y se caracteriza por combinar sabores dulces y salados. Entre los ingredientes con los que se elaboran está también aceitunas, alcaparras y en ocasiones le ponen pasas. En Bolivia, este platillo se conoce como humitas, que es muy parecido al tamal en México. Claro, en esta versión no lleva ningún tipo de carne, pero el queso es un ingrediente que no puede faltar en las humitas y no solo está presente en Bolivia, también se les conoce como humitas en Chile, en Perú, en Ecuador y en Argentina también se elaboran. Igual que el tamal en México es masa de maíz con algunos ingredientes para sazonar y envueltos en una hoja. Y finalmente está Brasil. En Brasil también se le conoce a una especie de hechura así como pamonia y por lo general se trata de un platillo muy dulce que es popular entre los brasileños. Allá lo preparan con leche o incluso pulpa de frutas como el coco o mango. Sean verdes, de mole, de dulce, de lo que usted guste, el día de hoy se tiene que comer un buen tamal. Ah, mire, en Belice se le conoce como bollo también. Entonces, vamos por unos tamales, ya. Yo creo que... Pero te voy a decir una cosa que no tienen en ninguno de esos países. La genialidad de combinarlo con un bolillo y después con un atole para que junto hagas un masacote de por lo menos unas 3.500 calorías y no tengas que volver a comer, caiga una bomba nuclear o no. Eso, a ver, mátamela. Sí, a ver, es que eso de los bolillos también, la guajolota nada más es de aquí de Ciudad de México. Entonces, yo creo que para los que nos estén escuchando que viven no en Ciudad de México, siempre es como el tema de la quesadilla va con queso o sin queso, ¿no? Entonces, a mí me encantan las guajolotas, te soy sincero. Una de mole no se le niega a nadie. Pero sí, y como tú dices, entre el champurrado de chocolate, una guajolota y cualquier otro, un tamalito de dulce de postre, híjole. No, no, no. No, pues ya no tienes que volver a comer nunca, ¿no? Al menos no en ese día. No, 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 en ese mes. Sí, también. Impresionante. Bueno, hoy.